Música Producto de abandono, poco mantenimiento y mal mantenimiento Invaden los espacios de un sistema que de por sí está saturado Música La red nació con una capacidad y esta ha sido sobrepasada yo creo que desde su inauguración Música Muchísimos nacimientos, este año yo creo que hemos atendido más de 5 Y pues es un gusto, la verdad es que un bebé en el metro pues es motivo de alegría poder aportar, ayudar Música Pues muy fuerte para cualquiera que lo vive Con una red consolidada con 12 líneas a lo largo de 226.5 kilómetros 195 estaciones de ellas, 115 subterráneas, 55 superficiales y 25 elevadas Así como más de 5 millones de usuarios diarios y un importante reto de modernización Es como llega a sus primeros 50 años el sistema de transporte colectivo Metro Música Hoy a los 50 años el metro forzosamente tiene que empezar con su proceso de modernización Que es muchísimo más complejo que la construcción de una nueva línea El proceso de modernización es reconstruir una nueva línea en movimiento, en operación Y con una visión muy determinada de los nuevos 50 años del proceso de modernización Que tiene como objetivo más importante que el metro sea más rápido, más frecuente y más seguro Esta triada de rapidez, mayor frecuencia y seguridad Es lo que nos va a acompañar en todos los proyectos que llevemos a cabo de ahora en adelante La línea 1 que corre de Pantitlán a Observatorio es la más antigua Y sobre la primera en la que se trabajará con el proyecto de modernización Que contempla la incorporación de 10 trenes Pantallas de estimación de tiempo de arribo Nivelación de vías Así como un trabajo constante para inhibir el comercio informal E incrementar la seguridad Todo ello con el metro en operación Haremos proyectos sobre otras líneas que, aunque no son muy viejas Requieren una modernización urgente Es el caso de la ventilación de la línea 7, por ejemplo O las escaleras eléctricas de línea 7 Y aquellas escaleras que tienen más de 30 años Y adicionalmente la modernización de los trenes de línea 3 Que quienes la usan pues saben perfectamente a lo que me refiero El proceso de modernización es reconstruir una nueva línea en movimiento, en operación Todos los proyectos que vamos a arrancar ahora Van a ser con nuestra gente Con 20 mil trabajadores Que incluyen la planta Bueno, esto es lo que conforma la planta laboral del metro Otros metros del mundo iniciaron antes que nosotros De entre los más importantes Cabe destacar que Nueva York, Tokio, Londres Pues cumplieron ya 100 años Y ellos iniciaron su proceso de modernización hace 20 años A los 80 años del metro O casi a los 90 Y nosotros estamos iniciando antes Entonces pues tenemos ventajas de haber iniciado A una edad madura del metro pero no a una edad vieja Aquellos que lo vimos nacer por primera vez En el momento que se abrieron aquellas puertas De este gusano naranja tan imponente Pensamos que ese era el medio de transporte de la ciudad Anteriormente pues había buses Y había más de 30 mil buses en aquel entonces Entonces ese cambio sí creo que puso en la ciudad El nuevo sistema que pues a nivel mundial Sigue siendo uno de los más importantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!